Las águilas de la América ya se encuentran en Veracruz. La tarde de este viernes fueron recibidas por más de 200 aficionados en el aeropuerto Jarocho. Los vigentes campeones no dieron declaraciones, sin embargo, sí convivieron algunos instantes con fanáticos azul cremas que caminaron hasta 3 kilómetros para alentarlos. En contraparte, los tiburones de Veracruz entrenaron a puerta cerrada en el estadio Luis de la Fuente. En los alrededores, pocos aficionados se reflejaron en las taquillas por el aumento de más del triple en el costo de los boletos, que para este partido irán de los 50 a 350 dólares, por lo que no se espera un lleno. Al finalizar la práctica, el equipo entregó cinco camiones llenos de cobertores a la Cruz Roja local, para así apoyar a los damnificados por las lluvias en el estado de Veracruz. Ahí, el presidente del equipo Fidel Curi pidió no cuestionar de más el paso de los tiburones y dejó en manos de Ángel Reina jugar el partido ante América a pesar de su lesión en el codo. Van a venir los que tengan que venir, los aficionados del tiburones, vendrán aficionados de las águilas, pero nosotros estamos primero enfocados en ganar. Yo lo voy a dejar a lo que él diga, él es el que decide, yo puedo querer que juegue o no, pero es como si ustedes me dicen, baja el boleto y no lo quiero bajar, yo le digo, juega Reina y no quiere jugar. Con imágenes de Héctor Banda, Bruno Valencia, Univisión Deportes.